Ay, socorro Primero tengo que capturar a todo el mundo Porque si no me van a estar Espiando todo el rato Y este por la... pillado por sorpresa El que me da miedo es el Lali Alpha Falta, 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 falta todavía Tío, no te acerques a ese Lali, porfa, tunduris ¡Socorro! Estoy en severos problemas Estoy congelada, ¿por qué? Fíjame todo el mundo sola Gracias A ver, tú Métete para allí Es que le tengo al miedo al Lali, o sea Muy chismoso que es ¡Aaah! ¡Que viene por mí! No quiero sacar a este Quiero sacar a Luxway Pero no voy a ponerme bolas estas de humo No te acerques al Lali Es que las bolas estas me están sirviendo para la misión esta No veo, no veo, no veo No veo No veo, absolutamente nada Y encima el glali me persigue Mira cuánta bola De humo he gastado Cuánto he gastado Y ese glali es chismoso que onda No te acercas al glali, porfa Es que encima me detiene eso Venda, vale, estoy No puedo ¡Socorro que viene un glali! ¡Estoy a vida crítica! ¡Levántate! ¡Levántate! Estás a vida crítica Estás a vida crítica, madre ¿Por qué? Es que el glali, tú Lo voy a capturar, creo que lo va a pillar Lo mejor con las escuelas ¡No me vuela, porfa! Me está viendo el cochino glali Me está viendo desde las nubes ¡Uf! ¡Casi muero! ¡Mala bestia!